Por último, quiero denunciar que existe en el Grupo de Gobierno, según la Ley 53.984, del 26 de diciembre, de incompatibilidades de personal al servicio de la Administración Pública. Existe una incompatibilidad que espero que el señor alcalde solucione. Es concretamente el señor Alejandro García. El señor Alejandro García es propietario de dos empresas. Las dos empresas son una, concretamente, con otro socio que yo no voy a nombrar, promoción inmobiliaria, promoción de la construcción y urbanización de todo tipo de terrenos, edificaciones, incluso viviendas, protección oficial, así como el arrendamiento no financiero e intermediaciones de toda clase de bienes inmuebles. La última fecha de publicación del registro mercantil es del 12 del 2 del 2000, perdón, la primera fecha de publicación. Sí que es verdad que en esta empresa el último ejercicio que tuvo actividad fue en el 2008, pero, bueno, esta empresa sigue activa, por lo tanto, es totalmente incompatible. Esto se ha comprobado con asesoramiento jurídico. Tiene otra empresa que también activa, donde el número de DUNS es el 464-497-792, la denominación, la actividad, alquilar de bienes inmuebles por cuenta propia, agencias inmobiliarias de administración de firmas. Esta sí que el último, fecha de último dato, el 18 del 6 de 2013. Me parece, yo, a cuestiones… ¿El nombre? Tengo que reconocer que esta sí que tengo el registro mercantil, pero esta me la han pasado por correo y lo tengo en el correo. Pero yo, en terminar, le paso el correo. En cuanto a la que tengo el registro mercantil, tengo que decirle… Esto es ya dentro de una cuestión personal, que a mí ni me va ni me viene, haya usted con sus cuentas. Que usted no tenga ninguna promoción actual con esta empresa no significa que no esté activa. Que usted no tenga ninguna promoción actual con esta empresa no significa que no tenga que presentar las cuentas al registro mercantil. A mí me da igual, no por nada, porque usted está jugando una multa, pero eso es una cuestión que yo… No por nada, porque sé que me va a contestar que, como desde el 2008 no ha hecho ninguna promoción, pero, bueno, está activa. Existe una incompatibilidad real. La regulación de esta ley exige que las sociedades públicas, un esfuerzo testimonial, ejemplaridad, ciudadanos… Existe la incompatibilidad, porque este señor está manejando el plan general, este señor tiene todas las herramientas urbanísticas de este pueblo y a la misma vez tiene empresas que promocionan la promoción inmobiliaria. Por decirle algún artículo, ¿vale? El artículo primero se considera actividad del sector público la desarrollada por los miembros electivos de las asambleas legislativas, de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales. Por tanto, estamos incluidos en estas incompatibilidades. En cualquier caso, el desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación de la ley será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad público-privado que pueda impedir o menoscabar el instinto cumplimiento de sus deberes, comprometer su imparcibidad e independencia. Yo no quiero decir que usted lo vaya a hacer, pero es que es incompatible, la ley se lo impide. También, por aquí, de acuerdo con esta disposición, el artículo 1,3 de la presente ley, el personal comprendido en el ámbito de aplicación no puede ejercer por sí o mediante sustitución de actividades privadas, incluidos en el carácter profesional. Se dan por cuenta propia tal y tal tal. Por lo tanto, yo lo que le ruego al señor alcalde es que tome las medidas oportunas. Aquí tiene dos soluciones. O el señor García disuelve estas sociedades o cambie usted de concejal de urbanismo. ¿De acuerdo? Y ese es el ruego que lo hago. Nosotros no queremos presentar un anuncio, le avisamos aquí para que tome las medidas que toquen y espero que lo haga con premura. Bueno, comenzaré por último que le ha dicho la señora Pellot. Respecto a la empresa, que va a dar la impresión de que soy un roca de esos que está ahí en Marbella, ¿no? Bueno, usted me ha dejado de decir que es una empresa que hace seis años que no tiene ningún movimiento. La verdad es que ni siquiera le puedo decir si tengo la discusión porque hace seis años que no sé de esa empresa. La verdad es que compro un ordenador para a la empresa y ya ni pentes ni compres. Pero bueno, si lo que vol, pues, es la discusión de la empresa, en el meu assessor, en el que me la doña, bueno, usted me ha dicho que le puedo. Sí, pero usted ha dicho que para no ser incompatible o tengo que dimitir o tengo que portar la discusión de la empresa, ¿no? Es eso lo que me ha dicho. Bueno, pues, yo demanaré a un assessor a ver si tiene la discusión de la empresa y si no, la discusaré en rapidez porque es una empresa que hace seis años que no tiene ningún movimiento. Bueno, respecto a la segunda empresa, no sé, creo que es equivocado, yo no tengo más empresas. No sé por qué me ha dicho que tengo dos empresas, yo no tengo más empresas. Bueno, yo tengo, si está, si está, si está, está en actio. Pero bueno, mire usted porque creo que la segunda, no sé dónde se saca esa información, pero yo no tengo más empresas, ¿no? Esa es de permisión inmobiliaria. Respecto a la incompatibilidad, señor García, nada sé, o bueno, nada sabía, ahora sí lo sé, y no dude usted que haremos las cuentas, es decir, haremos las acciones que sean pertinentes. Y creo que nada más.